Bueno, bienvenido a Toblog El día de hoy estamos aquí en Nahuabo Vamos a tratar de hacer un 5K El 5K del río Acabamos de llegar aquí Y de verdad que Está lloviendo So, nos vamos a A bajar A inscribirnos Y a ver como está esto Porque de verdad que está lloviendo bien feo Vamos a tratar de hacer Este 5K Pero creo que va a ser un 5K mojado Así que Vamos allá Y si podemos hacerlo Y veamos la ruta, la ruta está bien buena Es una ruta bien panorámica Es al lado de la falda del Yunque Y es bien vistosa Así que, vamos allá Chau! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos, ya estamos al otro lado. Vamos, ya estamos al otro lado. Vamos, ya estamos al otro lado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vemos, hasta la próxima.